El mismo día que las tropas chilenas iniciaban la invasión de Antofagasta, una carta partía desde la paz rumbo a la ciudad de Sucre. El remitente, Hilarion Daza, presidente de Bolivia. El destinatario, Napoleón Taboada, familiar del mandatario. Nadie podía saberlo entonces, pero ese 14 de febrero de 1879, mientras la carta iniciaba su periplo hacia el sur, en el litoral se comenzaba a escribir una de las páginas más trágicas de la historia de Bolivia. La misiva no podría ser más simbólica, porque si bien su contenido en nada clara ni se relaciona con los eventos que se desarrollarían durante la guerra del Pacífico, sí nos permite desnudar una de las facetas de quien asumiría las riendas del país durante tan crítico momento, el general Hilarion Daza. En la carta, el presidente adjunta una letra bancaria por un valor de mil bolivianos para que Taboada concrete la construcción, en Sucre, del que sería el mausoleo de su padre. Hasta aquí, nada extraño. El problema radica en que ese dinero no había salido de los bolsillos de Daza, sino que fueron desviados irregularmente de los fondos de la Caja Nacional. En resumen, el viernes 14 de febrero de 1879, mientras las tropas chilenas usurpaban el recurso más valioso de Bolivia, Daza. El presidente de la república usurpaba recursos públicos para la edificación del panteón de su padre. ¿Es que acaso podría existir una anécdota más paradigmática para pintar de cuerpo entero a quien lideraría a Bolivia durante la guerra del Pacífico? Acompáñame en este recorrido por las páginas de distintos libros de reconocidos historiadores en esta, nuestra nueva entrega de la serie sobre cómo y por qué estalló la guerra del Pacífico. Bienvenido, bienvenida a las fauces del fauno lúbrico. Hilarion Daza Grossel ganó sus grados no solo por su arrojo como militar, sino gracias a su incondicional y obsecuencia con muchos gobiernos. En una época en que todo oficial se creía presidenciable, este hecho es remarcable, pero al final Daza terminaría en la historia como uno de los exponentes principales del caudillismo militar boliviano. Veamos qué nos dice el investigador británico James Dunkerley en su libro Orígenes del poder militar, Bolivia, 1879-1935. Descrito por un inglés como un aventurero militar de la más baja especie y por un argentino como un aventurero vulgar y repugnante histrión, era el más guerrero de todos los caudillos de su época. Había sido ascendido de soldado raso a general y luego a ministro de guerra cuando tenía 32 años. Daza, que era un mestizo oriundo de Sucre, a diferencia de muchos de sus compañeros recibió cierta educación y demostró su eficiencia como colaborador de los presidentes Melgarejo, Morales, Vallivián y Frías, habiendo sido especialmente festejado por los rojos por su lealtad a la constitución. Su éxito se basaba en el control del batallón colorados, al que visitaba todos los días pese a que el gobierno lo había promovido de comandante a ministro. Los colorados superaban los 400 hombres, la mayoría veteranos y oficiales que sirvieron como soldados a Daza, pero que cobraban de acuerdo a su antiguo rango y recibiendo las mejores armas y equipo. Aunque los adversarios de Daza no dejaron nunca de criticar a su ejército privado, pocos negaban su valor como fuerza de lucha hasta el punto de que después de la guerra se convirtió en el núcleo de la institución militar boliviana, que a juicio del impreso El Nacional tenía 700 soldados de musculatura y talla hercúleas, veteranos escogidos todos, con sus altos morriones y chaquetas punzó y pantalones blancos con sus pies desnudos. La décima de César y los granaderos de Napoleón no causaron efecto más importante que el colorados. Esta concentración de poder jamás igualada en una sola unidad confirió un carácter casi profesional a un régimen que realmente había reducido los métodos del caudillo a su más bajo denominador común. Así, apoyado en los colorados, en mayo de 1876 Daza asumiría por la fuerza el poder, tras tomar el palacio de gobierno para luego desterrar al entonces presidente Frías. Pero desde ese día el camino para Daza fue en constante pendiente. No solo le tocaría administrar un país sumido en la pobreza, sino también afectado por sequías, hambrunas, desastres naturales, la constante amenaza de un conflicto bélico con Chile y una creciente oposición a su régimen. La dominación a sangre y fuego de los igualitarios en Santa Cruz y la continua persecución al Partido Democrático aumentaron la tensión social hasta convertirla poco a poco en un conflicto de clases declarado. Los temblores ocurridos en el altiplano en 1878 y una de las peores sequías que se haya sufrido en años fueron causa del estallido de una peste bubónica en las principales ciudades del país. En Cochabamba se tuvo que importar granos para alimentar a la población, mientras que la falta de cosechas de papa, reducida en un 75%, extendió la carestía a los pueblos de las alturas. En Sucre se produjeron grandes disturbios por la carestía de pan y 49 personas murieron en una semana. A finales de enero de 1879, más de 200 personas murieron en Cochabamba, en tanto que el promedio de muertes en otras poblaciones fue de alrededor de 10 por día. Para empeorar la situación, se produjeron en ese comienzo de año por lo menos tres intentos de sublevación desde distintos frentes. Pero a pesar de ese crítico estado de situación en el que Bolivia entraba al año 1879, no deja de llamar la atención el fastuoso programa de festejos que se armó para celebrar, del 14 al 25 de enero, el nacimiento del presidente Daza. Así lo apunta el escritor Mariano Baptista Gumusio en su libro Biografía del Palacio Quemado. Baptista recupera parte del Lambiscón Programa de Festejos. Día 14 de enero, las bandas de músicos del ejército saludarán la aurora con la canción nacional ejecutada en la puerta del Palacio de Gobierno. Salva de 21 cañones, misa de gracias, arengas, columna de honor, a las 2 pm, movimientos de táctica, al compás imaginario, ejecutados en la plaza de armas por el regimiento primero Úsares y el escuadrón de ametralladoras y rayados. Durante la ceremonia de iglesia, otra salva de 21 cañones, otra igual al ponerse el sol. Corrida de toros a las 3 pm, obsequio de los subprefectos de pacajes, Ingabi y Sica Sica. A las 9 pm, gran concierto instrumental ejecutado por todas las bandas del ejército en la plaza de armas. Día 25. A las 9 am se obsequiará al presidente de la república, por los suboficiales, jefes y oficiales del ejército, un zarao en los salones del teatro municipal. Las generosas concesiones de los regímenes de Melgarejo y Morales, en especial a la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta, dominada por capital de Anthony Gibbs & Sons y de Agustín y Melbourne Clark Limitada, no solo garantizaron el control chileno sobre la producción y población de la zona del litoral boliviano, sino que fomentaron inversiones de miembros de los gabinetes de los presidentes chilenos Errazuriz y Pinto. Este es tan solo un ejemplo minúsculo pero ilustrativo de la importancia que tenía la explotación de Atacama para Chile. Lo explica así Dunkerley, quien recuerda que, hacia 1873, el gobierno de La Paz tenía ya una idea clara de cuál era el potencial del litoral, tomando en cuenta la extraordinaria producción de los depósitos peruanos de nitratos en Tarapacá, los mismos que entre 1870 y 1879 rindieron 24.098.658 quintales. En ese sentido, tanto el presidente Frías como el presidente Vallivián habían recalcado la necesidad de defender los intereses nacionales, mientras que el Parlamento obstaculizaba la ratificación de los tratados con Chile, propiciando en su lugar la idea de una alianza defensiva secreta con el Perú, que a su vez se mostraba cada vez más receloso. Si bien la aceptación de la frontera en los 24 grados sur por Chile, a cambio del compromiso de no aumentar las tarifas de nitratos por 25 años, mitigó los temores de anexión, esto deterioró las expectativas del tesoro boliviano, que soportaba una declinación del mercado de la plata a fines de la década, particularmente las minas en expansión de caracoles, que en 1873 producían 195.933 kilogramos de plata y en 1879 sólo 8.699 kilogramos. En cambio, entre 1872 y 1878, la compañía de Salitre se exportó cerca de 1.241.328 quintales métricos de Salitre, mientras se seguía exportando gran cantidad de guano desde Antofagasta. Hacia 1878, las exportaciones anuales del litoral fueron valoradas en 28 millones de pesos, casi 14 veces la renta nacional boliviana. En 1876, la provincia de Antofagasta estaba poblada por 4.530 chilenos y 419 bolivianos. En 1878, aumentó a 6.554 chilenos y 1.226 bolivianos. La presencia de ciudadanos chilenos era tan alta que en Antofagasta se organizaron las sociedades de patria, con la intención manifiesta de autoprotegerse, y más tarde se convertirían en un poderoso portavoz en favor de la anexión y en el instrumento de organización de la población contra las autoridades bolivianas. Con todo, hasta 1876, el litoral se había mantenido comparativamente tranquilo, pero la subida al poder del general Hilarión Daza determinó el aumento de la tensión, pues su principal argumento para movilizar al pueblo era la amenaza que representaban los gringos del litoral al honor de la nación. Imbuido de este aire nacionalista y con la virtual bancarrota del Estado, Daza se convenció de que podría recaudar otros 10 centavos por quintal en las exportaciones de Sanitre. Pero al declarar el aumento de estas tarifas, se violaba el Tratado de 1874 con Chile. Pero Daza decidió continuar ignorando los consejos de importantes miembros de su gabinete y poniendo toda su confianza en la alianza secreta con el Perú, que inmediatamente presionó en favor de la suspensión del incremento. Transcurrió todo un año de laberínticas negociaciones y de maniobras antes de que la lógica impulsiva y, sin embargo, popular de Daza pudiera ponerse en práctica. En diciembre de 1878, Daza ordenó a la compañía de Sanitres el pago de $90,848 por impuestos, pero ésta se negó a hacerlo. Un mes después, el 16 de enero de 1879, el prefecto de Antofagasta confiscó la propiedad de la compañía por la deuda e intentó apresar a su gerente, John Hinks, quien huyó a refugiarse en un barco chileno. Un mes después, tropas chilenas ocuparon el pueblo y todo el territorio de Antofagasta hasta los 23 grados sur. Y el 18 de marzo del mismo año, Daza declaró la guerra y confiscó todas las propiedades chilenas en territorio boliviano. El historiador militar Juan Lechín Suárez describe en Historia Trágica de un camino inexistente que cuando Atacama fue ocupada por los chilenos, Bolivia se encontraba en tal estado de debilidad que no pudo ni siquiera acudir a su defensa directa. No tenía cómo hacerlo, no tenía siquiera un camino por el cual pudieran marchar sus hombres a enfrentar al enemigo. Daza arrastró a Bolivia a la insensata aventura de la guerra cuando el país se encontraba en el peor momento de su existencia. Salía apenas de un espantoso periodo de hambruna, sus finanzas hundidas en la bancarrota. El pueblo, sumido en una pobreza desesperante, sin tropas ni mandos preparados, mantenía la creencia, rayana en la estupidez, de que en virtud de la alianza defensiva que teníamos suscrita con el Perú, nuestro aliado se encargaría de armarnos, equiparnos, alimentarnos y proveernos con largueza de los fondos que necesitaríamos para todo lo demás. Cuán trágicamente equivocado estuvo. El autor apunta que Bolivia, pese al estado de desorden, pobreza generalizada y de bancarrota en el que se encontraba, debió defenderse con una guerra de guerrillas sobre la corrillera de los Andes y en su propio territorio, en lugar de hacerlo infructuosamente en las costas peruanas para atender el Tratado de Alianza Perú-Boliviana. Alianza que Lechín no duda en desahuciar a favor de una guerra de desgaste y resistencia definida con la meta de obligar a Chile por imposibilidad de derrotarnos a abandonar el litoral. Con todo, Bolivia no participó plenamente en la batalla sino entre octubre de 1879 y mayo de 1880. La cruzada nacional, que ya se había previsto en marzo por la desesperada defensa que hiciera Eduardo Avaroa de Calama, se convirtió en una guerra de palabras que habría de prolongarse por tres años. Como no podría ser de otra manera, el ejército de Daza salió de la paz después de una serie de ostentosas ceremonias religiosas, despedido por grandes multitudes resaltadas tras varias semanas de actividad y al paso de bandas militares. En Tacna fue recibido de manera similar, aunque ya durante los 15 días que duró la marcha, había comenzado a desintegrarse la estructura misma del ejército por la elevada incidencia de enfermedades, desórdenes y deserciones. Poco después del arribo del regimiento Luribay a Tacna, fuertemente atacado de neumonía y crecientemente en desorden, se hizo necesario disolverlo. Los tradicionales antagonismos en los cuarteles fueron exacerbados por la presencia de varios oponentes de Daza en los cuerpos oficiales, hasta convertirse en disputas constantes sobre los objetivos estratégicos que se discutían durante los largos preparativos de la ofensiva aliada y la más absoluta anarquía entre jefes, oficiales y soldados y de la cual resultaban los escándalos más abominables, no siendo raro que los soldados golpeasen oficiales, estos a jefes y que jefes hicieron entre sí. Aunque en los ejércitos de Chile y Perú también se producían deserciones y dificultades provocadas por la presencia de rabonas y por el alcoholismo, Chile mantuvo una unidad constante entre sus cuerpos oficiales. En el Perú, las consecuencias de las diferencias políticas no afectaron seriamente su capacidad militar hasta después de la captura de Lima, que sí originó una división dentro del ejército que habría de durar más que la guerra. Pero en Bolivia la debilidad del comando militar no hacía más que agudizarse y lo hizo irremediablemente tras la controvertida retirada de Daza del frente de Camarones en noviembre de 1879. El expresidente boliviano Carlos Mesa narra este episodio en su libro Historia de Bolivia. Camarones es el episodio más polémico de la participación boliviana en la Guerra del Pacífico. El 30 de abril de 1879, el presidente Daza, al mando de 6.252 efectivos, se trasladó a Tacna ante el llamado de su colega, el presidente Prado, a la sazón supremo jefe militar de los aliados. Bolivia decidía así desechar su plan original, sugerido por el ministro Julio Méndez, de parapetarse en la altitud de las montañas y esperar al enemigo en territorio propio y conocido por sus tropas, donde se suponía era invencible. Entre abril y fines de octubre, el ejército boliviano se mantuvo inexplicablemente inactivo en Tacna. Finalmente, el 8 de noviembre, un contingente de más de 2.000 hombres al mando de Daza se trasladó en tren hasta Rica y desde allí partió el 11 hasta las proximidades de Iquique, para reforzar las tropas aliadas que comandaba el general Buendía, que debía encarar la defensa de la mencionada población. La división boliviana salió en pleno día bajo el sol abrasador del desierto, con vino en las cantimploras en vez de agua y con un número de odres de agua muy inferior al requerido por la tropa. No es de extrañar que cuatro días después, detenidos en un punto denominado Camarones, estuvieran agotados y desmoralizados con varias bajas producidas por las condiciones extremas del clima y falta de agua. Tras una larga reunión del mando entre quienes se encontraban Casto Arguedas, Eliodoro Camacho e Ignacio Ceballos, se decidió la contramarcha y retorno a Rica, quedando Daza con un pequeño contingente que poco después emprendió también el retorno. El 16 se inició la vergonzosa retirada. Sean cuáles fueran las razones que condujeron a esta decisión, confabulación soterrada pro chilena en algunos oficiales, penalidad, desesperanza, situación realmente precaria de la tropa, la primera responsabilidad le corresponde al conductor y jefe máximo, el presidente y general Hilarion Daza, y en menor medida, pero igualmente grave, a los miembros del mando que lo acompañaban. En su defensa, el coronel Eliodoro Camacho, que participó en dicha reunión, objetó la versión de Daza afirmando que solo había recomendado el descanso de las tropas en Camarones, que Daza estaba al tanto de la creciente oposición en el interior de Bolivia y que pretendía romper la alianza y regresar al país con su ejército intacto a fin de reconstruir su régimen. Lo cierto es que días después de este hecho sucedió el desastre de San Francisco, que permitió a Chile ocupar Iquique. Camarones selló la suerte del presidente Daza, que llegó a Tacna en medio de la hostilidad de la población y el desprestigio de una figura que había sido siempre admirada por su valentía. Mientras los presidentes Daza y Prado discutían los pasos a seguir, Eliodoro Camacho dio un golpe incruento en Tacna, golpe que se hizo posible debido a que se neutralizó a los colorados quitándole sus municiones y armas. La facilidad con que Daza fue derrocado por el ejército reflejaba no solo su excesiva impopularidad, sino el apoyo peruano a la rebelión, respaldo que fue presentado como una defensa de la alianza y del honor nacional. El golpe de Camacho coincidió con otro en La Paz, donde en la práctica el Consejo de Ministros de Daza había aplicado del poder. Al cabo de 14 años de voluntario exilio en París, en febrero de 1894, Hilarión Daza volvió a Bolivia. Llegaba, según él, dispuesto a decir su verdad y asumir sus responsabilidades ante la nación. Pero en la localidad de Uyuni, los oficiales encargados de su custodia se ocuparon más bien de ultimarlo a balazos. Mariano Baptista narra este acontecimiento. El fiscal Luis Navarro, que se trasladó desde Potosí a levantar el sumario, acompañado de familiares del extinto, indicó en el informe elevado al Ministerio de Justicia que el crimen no fue más que una idea de un estúpido patriotismo. En efecto, los autores, Capitán José María Mangudo y Teniente Manuel H. Castillo dieron la orden de disparar a los sargentos Manuel Ortiz y Esteban Ibáñez. El juicio culminó hasta la última instancia con plena confesión de los autores, quienes no descargaron responsabilidad en ninguna otra persona. El Capitán Mangudo afirmó que la idea partió del Teniente Castillo, pero que el honor de la ejecución le correspondía, pues había querido salvar a la patria del gran traidor que venía a burlarse de la justicia. ¡Gracias!